No, no creo. No creo, no creo. La van a designar para algo. No, no creo. National nunca se pone en Checha ni está hablando disparate. No, National no inventa. Ella mencionó eso a través de sus redes sociales porque le van a designar algún cargo. No, pero hoy mismo que dice eso, luego sube una foto en Pantío en Brasile. No, esa es otra cosa. Esa es una promoción de Jumbo. Puede ser una promoción para el diablo y su hermana. Óyeme a mí, si te va a anunciar a ti. Bueno, si Jumbo le dijo que el pausa era hoy y apagó. No, oye, no, si te dicen a ti que te va a anunciar como cónsul de un sitio, tú no subes el mismo día una foto en Pantío en Brasile. Entonces, eso claramente es una promoción que ella va a hacer otra cosa. Señores, segundo día del mes de febrero del año 2023 y como siempre, este grupo, el más bacanito, el más activo, el de la máxima radio show, pues ya está en el aire por pura 96.1, 97.1. Mili de Moya siempre me dice el 7, mi hermana. 97.1, señores. El número de la suerte. Es el número de la suerte tuya. El número de la suerte tuya, el 7. Ah, con razón de que tú siempre lo tienes presente. Ya lo sabes. Estamos muy felices, muy contentos de poder arrancar un nuevo día porque para nosotros este es el inicio del día. El inicio de. Claro. Como así, mi hermana. Es el inicio, es el inicio porque como estamos de 8 a 10, tú sabes, es como la primera vez, entonces como iniciando Desde las 6 de la mañana. Sí, pero. Pero tú no estás haciendo la máxima desde las 7 de la mañana. Porque no, es el editor que pongo un huevo. No es así. Primero el mío. Ah, espérense, espérense, porque yo no sabía. Ok, gracias. Porque yo no sabía que ustedes se levantaron a las 7 y estaban iniciando con la máxima. Cada día, el inicio de nosotros es de 8 a 10 de la noche. Nadie le gana. Ella acabó de decir. Señor productor, está bien, es verdad. Nosotros es la máxima. ¡Qué huevo! Bueno, bueno, señores, vayan directamente a la página oficial de YouTube y comente, participe, porque la máxima hoy y todos estos días va a estar regalando. Va a dar cuarto, todos estos días. Pero mucho dinero. Regalando money. Se hablaron de 2.500 personas, de 2.500 pesos por comentario. Yo fui y comenté como 40 veces. Ya tú sabes. Claro, porque usted puede ir y comentar varias veces. Pero yo soy un vidente. Eso le da como para cinco tazas a Matayuda. ¿Cómo fue? Pero ¿por qué? Si se ahorra eso que se viene conmigo. Hay que poner regla aquí. Ahora en el antieto voy a cobrar este Matayuda. Hay que poner regla aquí. Me viene por la mitad de la bomba. Es un bobo ahí. La huevo de ella. No, esa huevo jala mucho. Los integrantes del equipo no pueden estar participando. ¿Cómo que ustedes le van a quitar ese chelito a la gente? Pues yo renuncio y me quedo por el cipán y ya. Lo que pasa es que Matayuda tiene como cinco cuentas y ya comentó. Y para nuestros seguidores en Instagram, señor. Así que activos. Dejen que ese dinerito se lo gane nuestros fieles seguidores. Claro, yo tengo una pregunta para ti. Inicia con Chelsa. Dale. ¿Tú vas a estar ahí un ministerio del gobierno? Pero por supuesto. ¿Y quién? Pero mañana a mí mismo si me lo dan. Tú vas a estar ahí un ministerio como sin haberte lo ganado así. Pero por supuesto. Pero hay un mucho que da ministerio y no se lo han ganado. ¿Y por qué yo no? Ahí están acabando a Nashla. ¿Qué pasó con Nashla? ¿Quién quedó en vivo, Nashla? Aparentemente la designaron como cónsul. No sé dónde. La designaron como cónsul en otro... No sabemos dónde. Déjame ver la transmisión. Es mañana. Ella misma no ha dicho dónde todavía. Ya hay la transmisión. No, porque ella había comentado a través de sus redes sociales que la transmisión en vivo para dar la información oficial iba a ser ahora a partir de las 8.30. Yo considero que es una burla para el Estado. ¿Qué momento? Es que no hay preparación. Ponen un regreso de gente del medio. Hay que poner gente política que se pare. Te está yendo con el amague. Eso claramente va a ser una promoción que ella va a hacer de algún lado. La va a poner como cónsul de la crema. ¿Qué sé yo qué? Y ella lo que está dándole promoción a la verdad. Ella habló del Estado. No, no creo. No creo, no creo. La van a designar para algo. No, no creo. Nashla nunca se pone en Checha ni está hablando disparate. No, Nashla no inventa. Ella mencionó eso a través de sus redes sociales porque le van a designar algún cargo. No, pero hoy mismo que le dice eso. Luego sube una foto en Pantín Brasile. No, eso es otra cosa. Eso es una promoción de Jumbo. Puede ser una promoción para el diablo y su hermana. Óyeme a mí, si te va a anunciar a ti. Bueno, si Jumbo le dijo que el pausa era hoy y apagó. No, oye, no, a mí. Si te dicen a ti que te va a anunciar como cónsul de un sitio, tú lo subes el mismo día una foto en Pantín Brasile. Entonces, eso claramente es una promoción que ella va a hacer de otra cosa. Yo lo pensé ahora de Camino. Dije, ven acá. No me crean ningún tipo de vergonía. Y realmente me parece un poquito chocante, aunque la... Tú entiendes que está bien. A mí no me parece chocante. Me parece chocante. Porque esa foto es muy sufrida. Cuidado, si eso es... Yo tengo amigos que me tiraron. Dije, ya, te hiciste la de hoy. Yo como si, hermanito. Sí, con Nashla. Y me mandaban la foto y ella se frecura, hermano. Yo respeto mucho a Nashla, pero dame un segundo, espérate. No da. Eso no da para eso. No vengas tú. Tú entiendes de que está bien de que designe gente del medio como estos cargos que debería ser como para gente joven que se preparó para ese tipo de cosas. Mi amor, es que la cuestión no es si está bien o está mal, porque mal está. Lo que pasa es que qué va a hacer una persona como nosotros que vengan y nos digan ay, te voy a poner en un ministerio. Obviamente yo voy a decir que sí, porque no es culpa mía, es culpa de quien está designando. Yo creo que la gente del arte han hecho todo eso mal. Porque el peor, el peor ministerio de aquí, de todos los tiempos ha sido el de arte, que lo tiene en milagro, que no hace una vez dado pie con bola. El ministerio de cultura. y esa vez nunca ha dado pie con bola. Es una mujer que vivió toda la vida del arte y no ha podido para eso. Y la mayoría de gente del medio lo que vive es buscando sonido, pero yo no veo trabajo, yo no veo nada del torito. ¿Qué ley ha hecho el torito? Que me digan una ley. Dice un día de pelotero que él puso. ¿Qué es eso? Hay un dicho que dice a mí pónganme donde hay que yo me encargo de agarrar lo mío. Lamentablemente, figuras que designan aquí lo que está es lo mismo que están también los políticos, no están trabajando. Ahora, espérate, excepciones. Mira, el Bolli ha hecho un muy buen trabajo en nuestro amigo este. El Bolli sí, el Bolli sí. Me metió inaugurando canchas, jodiendo para meterle una vaina a los muchachos. O sea... Y Juliana creo que ha hecho un buen trabajo también. Yo creo que todo en la política es estratégico y ya lo que falta o resta para las próximas elecciones presidenciales del año 2024 es un año y tres meses. Nashla es una figura muy establecida, reconocida, muy querida, con poca tasa de rechazo en la República Dominicana. Amada. Que se ha desdoblado no solamente como comunicadora, sino actriz, productora y que tiene mucho arrastre. La hemos visto participando últimamente en todas las maestrías y conducciones del Ministerio de Turismo. Cosa que nos ha parecido también... ¿Era Pamela Suet? Sí, o sea, de motivo de celebración, pero inicialmente era Pamela Suet y hemos visto que ha mermado su participación ante la cara del Ministerio. Obviamente ella dio declaraciones de que se arregló con su pareja y qué bueno, pero ahora la que está liderando, de hecho estuvo en Fitur, es Nashla Abogada. Bueno, hablando del gobierno, del Estado, y de las entidades que están haciendo buen trabajo o mal trabajo, tenemos que, como grupo que somos, hablar sobre un incidente que sucedió en el día de hoy en la... Olof Parme, ¿no? Con Núñez de Cáceres. Un limpiabridio agrede, le tira una piedra, le rompe el vidrio delantero del carro a una jovencita y la estapa, como decimos en Colombia, en su frente. O sea, estamos hartos, un maldito abusador, estamos aburridos de los limpiamidrios. Son unos abusadores. Lo estábamos diciendo detrás de cámaras, no simplemente que tú con todo el respeto le digas que no quieres, que no deseas que te limpien el vidrio, ellos acatan. O sea, la falta de educación es como obligado que tú tienes que darle dinero. Si tú no tienes dinero, como quieras, te hacen cualquier cosa, te tiran el jabón. O sea, cualquier grosería te hacen si tú no aceptas que te limpien el vidrio. Andan con un clavo y te rayan el carro que tú no te das cuenta porque pasan al pasito. Es que la mayoría... Yo no sabía. Y esto es la primera vez que pasa. Yo recuerdo que a la Beba Rojas, mi excompañera de trabajo, le sucedió, creo que fue hace dos años atrás, hace un año atrás, un año y medio. Antes de pandemia. Sí, exacto, como dos años. También le tiraron una piedra y por poco a su hijo también se lo... No, el niño le llenó de vidrio. Le llenaron de vidrio. Y no quiero que generalicemos porque también... La mayoría son tigres que no tienen trabajo y que son delincuentes que han salido de preso. Pero hay limpia vidrio que son muy educados. Mírame, que tú le dices... Pero, pero, hijo, ¿qué porcentaje? Ah, está bien. Yo te lo limpio como quieras en fufu. Bueno. Y te lo limpian con todo el amor del mundo y sin tú darle ni un peso y te dejan ir tranquilo. Yo siempre los veo como agresivos. Yo te voy a decir algo y te voy a ser honesta. Pero decirle que no tiene si no tiene desde el principio malito no tengo. Es muy bonito ganarse la vida dignamente, trabajar de sol a sol para llevar el sustento a tu familia. Hay muchas personas que se dedican a ser vendedores ambulantes y eso está bien de manera delicada. Ahora bien, ¿por qué uno tiene como ciudadano que tolerar ese tipo de bajezas y ese tipo de falta de respeto? O sea, ¿dónde está el organismo o dónde está la autoridad responsable de recoger a la mayoría que son delincuentes y prohibirle ese tipo de acción? Yo diría que con este acto que no es el primero deberían tomar cartas en el asunto de manera muy seria y meterlo preso porque ese tipo es una lacra. No puede ser que una joven, un hombre, una dama, quien sea, llegue a su casa herido porque a un limpiavidrio le dieron la gana. Le dieron como ocho puntos. Por eso no está. Aquí no hay ningún ente ni organismo. La policía está para eso. La policía no puede permitir que un tipo que la recogan a todos. ¿Quién quiere que esté limpiando vidrio en la calle? El AME dice que usted no puede obstaculizar una calle y la policía está en su derecho de llevarse a quien esté obstaculizando. Esa gente tiran basura ahí. Todo lo que hacen lo tiran ahí. ¿Tú vas a defender una gente que la mayoría son delincuentes que lo que es para consumo de tu pez paciente? A mí lo que me molesta tanto de gran manera es que siempre la policía anda parando gente, anda haciendo cosas y poniendo atención en donde no tiene que ponerla. Pero aquí las calles de República Dominicana están todas llenas de personas que lo que están haciendo es a terror, causando problemas con un nivel de violencia grandísimo. Miren eso que no lo puedo yo ni ver, que son esas madres que andan con los bebés chiquiticos recién nacidos. Muy fuerte. Esa gente debería agarrar y conan y quitarle al niño y llevarla a presa por abusadora. Porque andan en motores. Porque ¿cómo es posible que usted tenga de sol a sol a un bebé, a un bebé arriba? Que lo alquila, tú lo sabes. Que también eso es un negocio porque hay personas que vienen y te dejan ahí, alquilan a los bebés, traen personas, le quitan el dinero, se la llevan, le dan un por ciento. O sea, en la calle hay un negocio grandísimo que si las autoridades pertinentes no se percatan de esto, lo que se va a salir, seguir saliendo cada día más de control y van a ocurrir desgracias en gran manera porque así como puede ser en el día de hoy que me hagan algo así, puede ser también mi esposo, el esposo de Caro, el esposo de Emilia y tu esposo, cualquier persona que tenga hasta un arma y desate la violencia porque señores, miren, ¿qué sucedió? Hace unos años atrás le dieron un tiro, ¿te acuerdas? Un tipo ahí en la churchi sacó su arma y le dio un tiro a uno de eso. Exacto, y después el mal viene para esa persona que hizo eso. Eso tiene que prohibir. Cuando no ven todo lo que está pasando alrededor de eso y todos los días los casos que suceden, señores, esa pobre muchacha, jovencita, diario ocurre, a mí también me rompieron el cristal del vehículo, o sea, no entero, pero sí me lo craquearon porque es que son un impertinente, indeseable, y si tú le dices que no y siguen y siguen y siguen y si no te dan con algo, te echan el agua sucia o te hacen cualquier cosa. Una forma de error que es que sí o sí tú tienes que darle a negros. Oye, oye lo siguiente, que a veces yo por ejemplo ando en mucha calle y ustedes también y uno pasa por 10 semáforos, vamos a tener que sacar presupuesto para 10 semáforos de gente. En el caso mío ya me pasó, una vez yo me entré a trompar con un limpiacristales, el tipo me sacó un cuchillo y yo me fui en el carro. Yo sané la solución. ¿Quién ganó? No, porque él me rompió el cristal como ella. Él levantó la vaina y él, como yo no le dije que no, yo me salí y no entramos. ¿Qué pasa? Yo tomé la opción que se lo voy a decir a ustedes, hay un aparatico eléctrico y cuando yo lo veo agresivo, cuando vienen pegándose que yo lo veo y le he metido como a 10 y me pueden meter preso la policía ahora mismo porque no es verdad que yo me voy a dejar porque si tú no te defiendes, tú no tienes una policía que te defienda. Porque aquí hay otro problema y aquí hay un momento, aquí hay un momento, de hecho, yo creo que está prohibido o penado utilizar los cristales ahumados, laminados, pero señores, uno como mujer, por ejemplo, en el caso de nosotros, es más hasta para los hombres porque la situación está difícil para todo el mundo. Tiene que hacerlo por seguridad, por privacidad, o sea, por muchas razones y motivos. Imagínate tú en un semáforo con un loco, con un vándalo que le dé patín. Es que ustedes tienen niños, puede venir un loco y tirarte una pedra con los niños ahí. Ahí mismo, en la Núñez, también bajando, cerca de Downtown, esos niños no pasaban de 12 años. Mi amor, pero vete para tu casa. A las 11 y 11 de la noche andan ellos. 11 de la noche saliendo del cine, mi amor. Yo lo he visto. ¡Carajitos! Increíble. Es que debería haber patrullaje, debería haber un patrullaje 24-7 atendiendo las necesidades, señores, de los ciudadanos, del traseúnte. Miren lo que estaba pasando el otro día, que había un loco tirando peñones de piedra. Señores, entonces, todas las cosas, las cosas que aquí ocurren, señores, son como de fuera de otro lugar. Entonces, toman control es cuando pasa una desgracia. Cuando pasa una desgracia. Pero ven la desgracia que la ven venir ya, porque uno la ve venir, esas cosas. ¿Tú te imaginas que a esa muchacha de hoy le hubieran hecho un daño a un ojo? Pierde un ojo, por ejemplo. ¿Tú sabes por qué pasó? Ellos toman acción cuando la mujer, un amante de un jefe, le pasa eso. Pero ¿qué pasa? Que en este país, y yo no estoy en contra de lo que pasó, ellos sacan presupuesto para un juego de pelotas. No estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con el deporte. Pero tú sacas un millón de dólares para mandar un equipo que es privado para otro país, pero tú no sacas un presupuesto para recoger todos esos niños de la calle, para que esos limpiabilitos puedan darle cursos y que tengan lugares para hacer eso. Pero no, aquí nada más de sacar dinero es para lo que era y que le dio para alguien para eso. No, mira, y realmente, es lamentable, tú que vas a muchos discotecas, bueno, tú no vas a... No, yo no voy porque me estoy amenazado, no puedo andar en la calle. Ustedes tienen amenazado, pero el que va a la discoteca sabe que fácilmente tú sales de la discoteca a las 2, 3, 4 de la mañana y 60 tigres canales. Y tú ves 40 niños afuera esperando, pidiendo, ¡Ay, ay! ¡Dame! Y oye, hasta ¿Romo te quieren pedir? Tú sabes el restaurante y tú no comes tranquila. de 5, 6, 7, 8 años. Todo eso lo pasó ahí en la bomba. Tú no comes tranquila. Dios te bendiga porque te bendicen. Y es en manadas que andan, andan en manadas. Entonces, señores, y es que esos niños no tienen padres. ¿Dónde están los padres de esos niños? No lo mandan, eh. Yo mismo lo mandan y se quedan las casas a los infantiles. Ok. Y esos niños son... Ahí no le compete, no le compete, perdón, completamente a la policía. ¿Dónde están los papás de esos niños? Y esos niños son... No, si le compete porque ellos tienen que agarrarlo a educar a esos niños y hacer algo con ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces esas madres rastreras que están por ahí pariendo andan mandando a los niños a la calle a buscar el sustento de ellas. Eso es un abuso y las autoridades tienen que estar pendientes a eso. Agarrar todos esos muchachitos chiquitos que andan por ahí, grandes, menores, mayores, lo que sea, y trancarlo en un lugar, darle educación, hacer algo para que esos muchachos puedan cambiar porque si no, es para peor que van del imparidio, es para delincuentes, a delinquir. Y esa situación va a seguir hasta que no se tome una medida para regularizar el embarazo en los barrios. Óyeme una vaina, cuando el pobre se junta con otro pobre y no tienen nada que hacer, ¿a qué se ponen? A delinquir. A matar. A procrear. ¿Y en qué sale eso? Esa matadera sale en que una banquera tiene 6, 7, 8 muchachos que no le pone caso, ninguno, los muchachos lo mandan con la escuela, no hace nada. Yo con la calle. Entonces, yo quiero ofrecerle... Tenemos un ejemplo, mata lluvia de eso. Tenemos un ejemplo que ha matado a esta gente. Honguito es producto de eso. Lo conoció Rochi afuera de una discoteca pidiendo y jodiendo. Y Honguito, Rochi porque lo adoptó, que le hizo más daño en vez de ponerlo a estudiar, que lo pusieron a fumar y a joder. Y Honguito es una lacra social. Mira cómo ese niño de Pedí se volvió un delincuente. Ahí está, ahí está la vaina. Mira, no, no, pero un delincuente con poder económico y con fama, que otro opinión. Imagínate un delincuente anónimo, que no tiene que rendirle cuenta a nadie, porque Honguito por lo menos está bajo la lupa social. Pero oye, durante el caso, hay una operación que es la vasectomía para hombres que te desconectan los cables que hacen que tú puedes embarazar a una mujer. Pero sigue funcionando. Si empieza, si sigue funcionando, se para igualito, todo igualito. Y el día que tú quieras tener hijos en un futuro, te lo pueden reconectar igualito, porque eso ya está tan avanzada la ciencia que te lo desconectan y te lo desconectan cuando tú quieras. Es reversible. Óyeme, todos los pobres en los barrios hay que hacer... No, es real. Abre un dinero. Tú agarras, sí. Él cree que está hablando por el gobierno. El gobierno, es una operación. El gobierno va a poder... Es una operación, mira, de cinco minutos, cinco minuticos, que el gobierno agarre y haga jornada con el seguro. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que ponerme a hacer a mí la va a hacer porque como quiere es malo. No, 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 pero que hagan jornada y los mismos tigres van a estar de acuerdo porque ojalá ellos podían hacer todo lo que ellos quieran hacer sin tener que rendir cuenta ni imprimir nada. Eso también, de alguna manera, evita los embarazos pero promueve las enfermedades de transmisión sexual. también es un tema. Pero van a haber mucho menos niños que van a vivir en el abandono. Y más VIH. No, es que evita el VIH. Es que evita el IH. 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 Oye, hay que cuidarse el IH. Mira, cada quien. Vita le dijo ahorita algo que es interesante. Hay que crear programas con Conani que recojan esos niños. Con el IH no sirve. Bueno, pero hay que ponerlos en VIH. Hay que, tiene presupuesto Conani. Pero es el problema que todos los gobiernos, no importa el partido, se escudan en que ese organismo, esa dirección, ese ministerio no sirve. Mi hermano, pero pónganlo a funcionar. Yo lo entiendo. Y tienen presupuesto. Tienen presupuesto. Tienen bastante presupuesto para resolver cualquier tipo de problema. Pero no se ve el dinero, no se sabe para dónde va el dinero. Pero qué caro. No se sabe para dónde. ¿Qué hacen con los presupuestos? Pero eso es cuando algo es viral con Ania Tua. Ah, porque con la presión social que resuelven aquí. Ahí aparece con Ania. Con la presión social que resuelven. Ahí sí, no es verdad. Señores, uno cuando está en esos semáforos, estamos hablando aquí con el productor, uno quiere hasta pasarse la luz en rojo porque es hasta incómodo. Si no te atacan, entonces morboseándote. Se te ponen acosándote. Se te ponen en el vidrio, sacan la lengua, te eto, te te miran, eso es incómodo. No, eso de verdad tienen que solucionar, tienen que resolver lo más pronto posible eso. Que quiten a todo el mundo de ahí, de las esquinas. A todo el mundo, que lo quiten. A todos, a todos. Hay países que no tienen gente ahí. No, y hay países, por ejemplo, en Puerto Rico. Hay gente que no tiene limpia vidrio ni nada, que no lo permite. en Puerto Rico hay limpia vidrio, pero ellos se te acercan, puedo limpiar, no, y ya, y se van. Con respeto. Los que piden allá también te dicen, ¿tienes algo? Y tú le dices no, mucha gracia y se va. A veces uno acaba de sacar el carro de la bar y vienen ellos a echarle desde lejos, porque es un chorro que te echan desde lejos. Cuando tú le estás diciendo que no, que es más rápido que te lo echan. Un hoyo y a presión desde lejos. A un metro, dos metros te tiran el agua, mi amor. Constantemente me pasa de las pocas veces que yo salgo en el transcurso de la tarde, que es caótica aquí, porque ese tráfico es otro tema aparte. Me pasó hace como dos días atrás desde lejos. Mi hermano, que no. O con la esponja. Que tienen una puntería que cae ahí en el hilo. Y te digo por qué agredió. Porque ellos ven eso en los barrios. Es un carajito que no sé qué edad tiene. Si estamos hablando de un muchacho menor de edad, si estamos hablando de un carajo de 20 años, 18, porque eso es lo que ellos ven en los barrios. La ven la violencia porque es aprendida. Es una conducta aprendida. No, lo que pasa es que ven a una muchacha como ustedes en un carro, por ejemplo, alta gama, un vehículo y ellos asumen de que tú tienes dinero y que tú tienes que darle obligado porque tú tienes. Y la figura pública es peor. A mí me han abrazado la guagua y me han dicho no me dejes ir sin nadie se acuestan adelante hasta que tú no le das no se van. Es obligado, hermano. Por eso yo compré el micrisa. El aparatico que tú compraste, ¿cuánto te costó? Mil pesos. Con mil pesos. Y la pimienta también. Hay que tener como todo eso en el carro. Para bajar el vidrio y hacer así chatoditos. Hay que preparar un kit. Hay que preparar un kit de defensa. La pimienta pero me dan con el gobierno y te dan de la barata en la hueca. O agárrate también y ande con su peñón ahí. Y si le pego un peñón pega todo para atrás. Claro que sí. Lamentablemente. Píralo el carro arriba. Yo me atrevo. Gaby de sangre. Lamentablemente en este país lamentablemente hay que andar armados. Lamentablemente porque no vamos a promover la violencia pero ella tuvo razón. Yo le he dicho a ustedes que yo me la envío como 10. Claro. Con el tísel. ¿Cuál es? La técnica del señor productor es que usted se ponga a pelear en el celular y te sueltan. Ellos no le van a hacer caso porque tú no estás pendiente a ellos. Mira, tú quieres que ahora mismo yo... Entonces, en vez de darle 10 pesos a él viene el AME y te pone 2.000 de muro. Ah, sí. Porque te vio... Esa. Párese ahí. Párese ahí. Párese ahí. Párese ahí. Miren, miren. Ustedes que nos están escuchando, lo que ustedes tienen que hacer es armarse de tranquilidad y mucha fe. Orar y pedirle... Y te den mucho menudo, Darío. Porque ni una cosa ni la otra. Señores, seguimos. Esta es la máxima. ¡Radio Show! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.